La actriz Florencia de Saracho cumplió años ayer y lo festejó en las grabaciones de la telenovela La Mujer del Vendaval Ahí la actriz nos dijo su máximo deseo Eh... casarme pronto Bueno, eso ya estará prontito Ya el 20 de abril, con el favor de Dios ¿Cómo va a los preparativos? Uy, padrísimo, en dos días hice todo Cuando una novia está urgida, rapidísimo, hace todo Entonces ya, en dos días, la verdad, ya, dos semanas, organizé toda la boda y pues ya, está todo listo ¿Cuál ha sido el proceso más complicado? Eh, de la boda y conseguir el grupo musical Porque el que quería, luego no estaba y luego no sabía quién y nadie conocía grupos Y yo quería fuerza grupo, no quería DJ, entonces ya, lo conseguí, está padrísimo y ya Ah, ¿te ves tú? Pues tío, ya lo tengo, el primer día fui, lo vi, dije, este es El segundo que me medí, ese fue Sí, padrísimo Entonces, estos dos días, ¿qué fueron? 48 horas completas de andar organizando boda y demás Dos horas, porque tenía llamado y un día salía a las 5 a la tarde y dije, bueno, voy a ver Vestidos Y fui, los vi y me entero que se tardan 6 meses en entregártelo Y yo dije, me caso en 5, no, pues tiene que ser ya Y ya, entonces vi lo que se podía entregar rápido, que me encantó, dije, este es, ya A 5 meses de su boda, la actriz asegura que no planea abandonar su carrera No, pues no sé, mira, yo, yo me caso, me voy de luna de miel, así que 3 meses me olvido un poquito de todo Y ya, pues ya regresaré, si estoy, pues embarazada, pues qué padre, si no, pues no Y no, la carrera no la dejo, pero yo creo que unos 3, 4 meses, sí Digo que es normal, ¿no? Después de tanto trabajo hay que descansar un ratito En Hablar a lo Macho, Nachel y Cisneros Oigan, y por cierto, esta boda va a estar increíble, imagínate las madrinas Maite Perroni, Isica Coch, Altay y Jarabo, nada más con esas 3, bueno Va a estar muy buena la fiesta Y va a echar la casa por la ventana, ¿verdad? Súper, súper elegante, porque aparte, el novio Santiago le manda un saludo No, no, él no repara en gastos, ¿eh? No, 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 no Él sí es muy pudiente Va a estar muy bueno Sí, 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 él sí es empresario No como los otros que dicen que son empresarios y se van cargando bolsitas Atrás de las actrices o de las cantantes, no, este sí es empresario Nombres y apellidos, no, Roberto Ahí está Colate, el de la Rúa, ¿quieres más? Bueno, el de la Rúa era hijo del presidente de Argentina Ah, pero iba cargando la bolsita, de todos modos Bueno, pero tenía su billetita Ah, pues robado de Argentina Sí, robado del presidente ese de Argentina, ¿cuánto dinero robó? Pero bueno, eso sí, eso sí Pero va a estar bien divertida la fiesta ¿No los invitaron? Oye, no, pero ahí estaremos Ah, ahí estaremos Te lo prometo que ahí estaré en Florencia, Saracho Ya nada más mándame la invitación Ahí estaré Y además el personaje que hace en la telenovela es muy divertido, muy divertido Oye, yo quiero más